El gobierno se programó para cierto impacto con el nombramiento de Roberto Ángel Salcedo al frente de esta oficina de programas especiales de la presidencia PROPEP. Según me dicen, ahí se maneja más dinero que prácticamente el resto de los ministerios y la roncha que esto ha causado, oiga bien, la roncha que esto ha causado ha sido tal dentro del PRM que se está cuestionando incluso la estabilidad y la unión del partido revolucionario moderno. El daño hecho por la llegada de Robertico ha sido tal que los aires de división crecen cada vez más a nivel de Santo Domingo y en otras localidades del país porque esta humillación, este desprecio mostrado por el señor presidente Luis Abinader al partido que lo llevó al poder, al PRM, es algo que definitivamente traerá sus consecuencias como ya las está trayendo y parece no importarle al presidente. Saludos cordialísimos. Esto es Dígame Usted. Adelante. ¿Cómo está usted en la vega hoy? Qué bueno escucharle. Buenas tardes, Benoas. Mis respetos para usted. Mucha salud. Al igual que a los suyos y a usted. Benoas, pero yo estoy viendo como el camino que lleva este gobierno es de destruir este país porque mira, ya de la semana que nosotros teníamos, podíamos viajar sin pasaporte, ya nos trancaron eso ahí. Se nos están cerrando las puertas porque el dominicano, desesperado aquí en este país que el gobierno del señor presidente Abinader cada día hunde más y pone en bandeja de plata a los indocumentados haitianos, ha provocado que cada vez más personas quieran abandonar el país y como está ocurriendo con tantas tragedias que ocurren en Yolas hacia Puerto Rico y ahora tantos viajes más peligrosos posiblemente por Centroamérica. Sigue República Dominicana viendo cómo se cierran las puertas y parece no importarle para nada al señor presidente. Una realidad. Es un viaje que el presidente va a eso por, a esa cosa para allá, a reunirse con los países grandes. Yo me pregunto, él dice una cosa allá y aquí no la cumple. Imagínese. Ya, qué bueno que sea usted y qué bueno que sea el pueblo que se dé cuenta para que no digan que entonces uno anda sembrando cizaña. La cizaña la sembró el propio presidente utilizando los foros internacionales para ir a representar prácticamente a Haití y obviando las problemáticas de República Dominicana. Por eso yo he dicho, Benoit, que a él parece que cuando le pusieron lavanda se le olvidaron ponerle la correa, ahora se le están cayendo los pantalones. Ay, ay, no diga eso. Sí, pero entiendo su interpretación. Habrá que ver si dice, ¿cómo se dice Dios, patria y libertad en creyol? Dios, patria y libertad. ¿Será eso lo que dice el escudo que tiene ahí? Porque para mí que tiene que ser en creyol, en creole, que es el lenguaje, el dialecto haitiano. Creyéndose que el pueblo no está viendo y que no está esperando el mayo de 2024 para empatárselo a todas juntas. Benoit, parece que el presidente como que no estaba preparado para ser presidente de este país. Hay que ver cuál realmente fue su misión. Habría que ver con quién o quiénes es que tiene o tenía compromisos previos porque absolutamente todo aquello que se presentó a República Dominicana en el programa de gobierno absolutamente lo contrario es lo que está haciendo como si hubiese tenido un programa de gobierno distinto, paralelo que es el que realmente ha llevado a la práctica en República Dominicana. Benoit, acuérdate de algo que te voy a decir. Escuchemos. Tú sabes que este gobierno, con todo el dolor de alarma, que nosotros no queremos lo malo porque nos hace daño a todos. Ah, pero por supuesto. Nos sentimos mal porque se ha descubierto que el narcotráfico estaba metido en lleno ahí. Y no han podido decir que no. Óyeme. No pueden negarlo. Ante tanta evidencia y flagrancia, parte de lo que se dijo en campaña, lamentablemente ha quedado demostrado. Y el pueblo está... Mira, hay algo que llama la atención. No sé si usted se ha dado cuenta que, por lo menos, aunque sea para hacer el bulto, pero haciendo uso de su derecho, y haciendo uso del derecho a la presunción de inocencia hasta que un tribunal, pues, o posible o eventualmente demuestre lo contrario, la familia Fulcar ha sometido, por lo menos. Pero lo que se dice de Paliza y lo que se dice de Eduardo Estrella se han quedado callados ante acusaciones y señalamientos tan delicados que nosotros necesariamente nos negamos también a creer. ¿Qué lectura le da posiblemente? Solo los Fulcar han reaccionado y Eduardo Estrella y Paliza han dejado que los señalen, los acusen de asuntos peor que malos y graves y se han quedado calladitos. ¿Qué le parece a usted? Esas son de las cosas que este pueblo está observando. Ah. No hay respuesta. Ah. No está pasando nada de lo que está pasando. Y como si no estuviera pasando nada, ellos siguen de bocado, haciendo lo que da la gana y dublándose de este pueblo. Y pocos días después de que el presidente dice que le sobra el dinero, que le rinde el dinero, 200 millones de dólares, que son 11 mil millones de pesos dominicanos, más y más, y viene otro préstamo, y viene otro préstamo, y viene otro préstamo, y es como si no estuviera pasando nada. Entonces, él está subestimando la inteligencia de este pueblo. Eso sí, absolutamente de acuerdo con usted en ese punto. Y la respuesta la tendrá muy pronto. Este mismo pueblo es el que va a votar en las urnas, que fue el mismo que sacó al PLD en 2020. ¡Tumben todas las llamadas que quieran! Cuando les molestan las llamadas, intervengan nuestros teléfonos, porque eso nos hace saber el nivel de impacto y credibilidad que cada día tenemos, y multiplicamos más y más. Intervengan todos los teléfonos que quieran. ¡Presionen a Lula TV! ¡A corralen a Lula TV! Que lo único que siguen logrando es multiplicar definitivamente nuestra teleaudiencia y la credibilidad en el pueblo dominicano. Esto es, diga usted, ¿a quién tengo y desde dónde? ¡Adelante! ¡Usted está en el aire! ¡Adelante! ¡Buenas tardes, Carlos! ¡Saluditos! ¡Te hablamos aquí de la avenida Yapudumí! ¿Cuál es su nombre? ¡Antonia Tejada Taveras! ¡Señora Antonia Tejada Taveras! ¡Un honor escucharle! ¡Dígame usted! ¡Gracias, mi hijo! Yo te voy a hacer un comentario. El señor presidente, que lo piense bien, porque yo oí un locutor que estaba diciendo que estaba en poquita a Eduardo Ten, de... De la policía, de la dirección de la policía. Y es un error de lo más grande que va a ser, porque no pueden pensar en amiguismo en esta república. Me gusta oírte a ti porque dice la verdad. ¡Gracias! Y no en lo dominicano. Eduardo Ten, en toda parte que ha ido, se ha aportado bien que la gente ha llorado cuando se lo llevan, especialmente aquí en Santiago. Y es que se ponga a pensar, ¿qué jefe de la policía ha hecho o nada aquí por el país? Así que nuestro querido presidente, que lo piense bien, pero que no nos cambia a Eduardo Ten. Eduardo Ten y el Teniente Coronel Félix Fortuna, fue que acaban con una delincuencia que había aquí en la Yapur Dumit. Ah, ok, qué bien. Y en Santiago. Así que lo felicitamos al presidente por un año más, pero que piense bien lo que va a ser. Bueno. Te quiero, Carlos. Un abrazo sincero de respeto para usted ahí en la Yapur Dumit, en la zona sur de Santiago. Déjeme decirle que el general, el mayor general Eduardo Alberto Ten, quien, por cierto, por una orden ha enviado una comunicación que el término, el rango de general de brigada queda abolida la terminología y se llaman a partir de hoy solamente generales. Y, lógicamente, el rango de mayor general. Mientras no choque con Pepe Vila, aparentemente el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten, permanece en el cargo. Si se atreve a desafiar al que manda en República Dominicana, el fracasado español Pepe Vila, se va porque se va. Óigalo bien. Si enfrenta a Pepe Vila, al español que Luis Abinader trajo al país, a hacer el tollo que está haciendo, que solamente ha logrado multiplicar las mafias dentro de la Policía Nacional y multiplicar la delincuencia en el país, se iría, eventualmente, el mayor general Eduardo Alberto Ten, a la dirección de la Policía Nacional. Si se mantiene complaciendo los antojos decisiones de Pepe Vila, permanecerá tranquilito. Pero si se atreve a discutir, a desafiar a Pepe Vila, déjeme decirle que no va a permanecer en el cargo. Esa es la percepción que tenemos y, lamentablemente, vamos cada vez por peor camino rumbo a una derrota electoral del PRM en 2024 por acciones y circunstancias como esta. Pero el presidente no oye de ese lado. Saludos cordiales. Esto es Luna TV. Aquí, dígame usted, ¿a quién tengo? Sí, Luis, delígico. Sí, casi no lo escucho. Hello. Señor Benoit. Hola, hola. Si lo que falta de este gobierno hasta el 24, no lo supuestamos, ¿qué será cuatro años más? Bueno, eso está en manos del pueblo, tomar la decisión de saber lo que le conviene y saber realmente si se merece la oportunidad del PRM de seguir en este desastre de gobierno similar al de Jorge Blanco, cuatro años más. Yo me iría hasta en Yola, como sea, como sea, me iría de aquí. Mira, en días pasados estuve en un grupo que a mí me dio pena y vergüenza. Dice un grupo, si no nos podemos ir en Yola porque no aparezcan, nos vamos hasta nadando. Eso es grave. Vamos a ver. Bueno, ahí están las elecciones y yo no tengo que inclinar la balanza hacia ningún lado. El pueblo tomará su decisión, pero todo indica que será penosa la vergüenza que va a pasar el PRM que lamentablemente ha sido utilizado y burlado por la presidencia de la República y ahora esto de Robertico Salcedo parece la chispa que faltaba para encender el fuego dentro del PRM y garantizar la derrota electoral, sobre todo por el altísimo nivel de desprecio que Luis Abinader muestra a su propio partido con este nombramiento que definitivamente ha sellado la derrota del PRM en 2024. Pero el presidente no oye de ese lado. A ustedes, amables televidentes, les recuerdo, atención, que Hacienda Biológica Virginia tiene el 11, sábado 11 de febrero, en los jardines de la Hacienda, en el cruce de la entrada de los Cocos de Jacagua, próximo a las ruinas de Santiago Viejo, un brunch, taller, curso de ensaladas, ensaladas campestres de la Hacienda. Atención, curso, brunch, taller de ensaladas campestres en Hacienda Biológica Virginia, el 11 de febrero. Pueden reservar, pueden inscribirse muy a tiempo a través de WhatsApp en el 829-648-8589. Eso es parte del componente educativo como un proyecto de sostenibilidad de agricultura ecológica sostenible que es Hacienda Biológica Virginia. Curso, taller, brunch de ensaladas, incluyendo todos los materiales, la instrucción, las prácticas y los brindis por 800 pesos. Así que no deje de inscribirse, si así lo desea, para ese curso, brunch, taller de ensaladas campestres de Hacienda Biológica Virginia, el sábado 11 de febrero. Ahora les invito a permanecer en sintonía con nosotros. Esto es Dígame Usted, en Luna TV, Canal 53, así que no se marchen. Retornamos casi ya. Aquí siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame usted. Dígame, dígame usted. Cómo Carlos Benoit que te pone el aire en Luna TV.